Tienes un comentario acerca del miedo, ¿no? Que no debes de tenerle miedo al miedo o algo así. Suena bien mamón, güey, pero es que es verdad. Suena bien mamón porque ya te arrepientes de haberlo dicho. No, no me arrepiento de haberlo dicho. O porque sigue sonando mamón en sí mismo. Sigue sonando mamón, sigue... O sea, suena como que alguien que te dice... Acuérdate que no poder es para la gente que no puede. O sea, es... Porque es una... Es una paradoja, güey. Ok. Pero hay gente que... O sea, realmente... Si tuviera que como que profundizar un poquito en explicar eso... Sí. Sería el decir... O sea, la gente le asusta... Te asusta el no saber, por ejemplo, ¿no? La incertidumbre te causa miedo. Entonces, a lo que me refería... O a lo que... O sea, lo que me hace sentido a mí con ese mismo comentario cuando lo dije... Es de que... No debes... Que no te asuste la incertidumbre. Que no te asuste el no saber qué va a pasar. O sea, que no te asuste... O sea, que cuando va a pasar algo que no te esperas... O algo inesperado... Que no te dé pánico, que no te dé miedo. A eso me refiero con no le tengas miedo al miedo. Que sé que suena estúpido y paradójico, pero... O sea, suena como frase... A mí me hace sentido, la neta. Es que sí tienes... Es que sí tienes sentido hasta cierto punto... Sí, sí, sí. Pero si analizas gramáticamente la oración... Estás negando la definición... La negación, sí. Estás negando la definición de algo con la misma palabra. Entonces, está extraño. Suena así como que... No le tengas miedo al miedo. Luego una imagen de unas montañitas de fondo... Y la cara de Pablo Coelho ahí. Como esas fotos de... ¿Cómo era esta página? Que tenía un... Que tiene un formato negro... Con un marco negro. Simón, los posters. Y que dice... Dar una foto y ahí tienen algo... No me acuerdo cómo se llamaba esa página. Había una página específica para... Para ese tipo de formato. Había una en inglés que eran los posters. Eran posters desmotivacionales. Desmotivacionales. Simón. ¿No era desmotivaciones.com la página en español? Algo así, Simón. Bueno, algo así. La gente que sabe, sabe, ¿no? Sí, ya son. Esas madres son reliquias del internet. Sí. Arte. Arte contemporáneo. De hecho, ahorita se empezó a usar más ya como... Como sátira. Como decir... Una foto de Randy Orton. Ajá. Que dice... Eh... Tenía algo que ver con Orto. No me acuerdo de la referencia. Tenía la referencia específica. Qué fino. Ajá. Y es como la foto... Que en un inicio era como que serio, ¿no? De que algo desmotivacionante. Pero luego ya se empezó a... Es que en realidad empieza de una parodia de... O sea, había unos posters que te vendían. Así que todavía los venden. ¿Unos posters? O sea, pero... Posteres motivacionales. O sea, que eran... Originalmente era una imagen. Una imagen bonita. Con el marco negro. Y un texto abajo que decía... Échale ganas. Cosas así. Si no le tengas miedo al miedo. Ajá. Si no le tengas miedo al miedo. Y esas mamadas. Entonces, este... La gente... Los compraba así. Entonces la gente empezó a hacer... A manera de meme. O sea, vamos a usarlos de manera... Opuesta. Irónica. Irónica. Y luego ya eso se transformó en otra cosa completamente distinta. O sea, como que... El... El contexto original del meme ya se perdió. Y ahora... El meme que salió de desmotivacional... Es el contexto nuevo. Y los sobres se construyen. Así se van transformando los memes. Ok. ¿Tú has visto una relación en el sentido de... De la transformación de la comedia en general a través del internet? Porque ahorita ya veo yo la t-pose y quién sabe qué cosas. Ajá. Y no lo entiendo. O sea, ahorita está mucho el meme de que... Ah, no... Eh... Cuando sea rico no vaya a decir nada... Pero habrá señales. Ajá. Pero habrá señales. Y luego... Cuando sea mudo no voy a decir nada... Pero habrá señales. Cuando ponga señales en vía pública no va a decir nada... Pero habrá señales. No, es que... Ajá. Mucho del humor... Que a mí me gusta mucho el humor este... Que va como que... De construyendo las cosas hasta que se vuelven absurdas. Como el meme este del mindfuck, ¿no? Que es así uno rezando... Ajá. Y luego se va expandiendo el cerebro y brillos... Y luego ya eres el universo y cosas así. Y son cosas que... O sea, por ejemplo, en lo que me gusta a mí... De comedia, de stand-up y de otras cosas... Hay un comediante que... Que a mí me gusta mucho que se llamaba Norm Macdonald. Y Norm Macdonald él decía que... Un chiste perfecto es cuando la premisa es igual al remate. O sea, es así la equivalencia perfecta. O sea, de que la premisa... Y el remate son lo mismo. Y nada más por acomodarlos... Este... Uno con otro. O sea, a eso me refiero de que... O sea, la premisa es el absurdo ya en sí. Ok. Y yo no tengo hasta ahorita ningún chiste que me haya salido así, pero... Ok, pero lo has tratado de... Lo he intentado hacer, ajá. Y está curioso, pero siento que... Esos memes se acercan a eso. O sea, empiezas con el... Este, no... O sea, cuando sea rico... No diré nada, pero habrá señales. Ajá. Y luego lo vas deconstruyendo así. Ok, ¿qué es una señal? Ah, puede ser una señal de lengua de señas. Puede ser un señalamiento. Puede... Este... Ok, pues, ¿quién hace...? O sea, y vas como que encontrándole otro sentido a... Cuando sea Batman, no diré nada, pero habrá señales. Ese tipo de cosas. Entonces, ya el... Eso se vuelve como un formato de chiste dentro del que vas a estar jugando. Por eso me gusta mucho como... Un meme empieza como que así bien... Y luego, en cuestión de dos, tres días, se degrada algo completamente absurdo que sigue teniendo sentido dentro del contexto original del meme. Sí, pero la gente que ve el meme ya deconstruido no entiende. Ya no le va a entender ni madre. Bueno, a lo mejor sí le entiende porque tiene un contexto en sí, pero no va a entender el trasfondo. Ajá. Sí, a lo mejor les va a dar risa, pero no van a saber por qué. O ellos van a... A decir, ah, nomás es un juego de palabras, vean. Este, no diré nada, pero habrá señales. Ah, mira, no dice nada porque es mudo. Ajá. Pero no entienden dónde viene. Ajá. Como el... ¿Qué ciclo es el más mentiroso? Los leo. Ajá. Así. O sea, los leo de que, pues, es un tuit, ¿no? Sí, mon. Así que escriban y así. Para gente que no ha entendido porque... Ajá. Pero bueno... Digo, yo hace poco tuiteé de... Digo, yo lo vi de Franevia, ese tuit. Sí, mon. Desconozco si haya sido suyo. No, no. Yo tuiteé hace poco con el rebranding de Twitter. O sea, yo tuiteé... ¿Cómo que Twitter? ¿Que me dio nombre? Ay, X. Ajá. Pues es lo mismo. O sea, hubo gente que dijo ahí... No entiendo el contexto. Y yo, pues, ahora se llama X. Sí, tiene sentido.